Pero lo que sí está súper bien, prepárense, porque el día de hoy tenemos invitadasos de lujo de la casa de los famosos, unos tortolitos que nos cautivaron. La pareja del momento. La pareja del momento, eso sin duda. La guapísima de Julia Gama y el guapetón de mi paisano, Rafael Nieves. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, chicos. Hola, hola, Eva. Hola, hola, amiga. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias por tenernos aquí. Gracias por estar con nosotros. Nos encanta verlos juntos porque Julia dejó primero la casa de los famosos, luego le seguiste tú, Rafael, y dijimos, pues, a ver, ¿qué pasa con ese romance ya afuera? Y pues, ahí va, viento un poco. ¡Shalala, lala, lala! ¿Cómo se sienten? Oye, ¿valió la pena esperar? Valió la pena. Oigan, a ver, ¿y cómo fue ese primer beso fuera de la casa cuando ya no había cámaras, no había nada? Ese reencuentro. Un beso muy esperado, ¿no? Yo, el de la fuera de la casa, estaba ahí pendiente, esperando a Rafa, y fue increíble poder verlo de nuevo, estar con él ahora. Ahora me está mostrando todo de México, ya fuimos a acampar, estamos viviendo muy bonito todo aquí afuera. Muy, muy lindo. Esas tres semanas se me hicieron como seis meses, porque imagínate las ganas que tenía de verlas después de tres semanas. No, hombre, no, se me hicieron eternos, pero valió la pena, eso sí. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! Y a ver, bueno, también díganos, yo quiero que nos confiesen aquí en cámara, ¿qué fue lo que te cautivó de Julia? Y, Julia, ¿qué fue lo primero que te enamoró de Rafa? Bueno, a mí lo que me cautivó de Julia, primero que nada, pues, la belleza, ¿no? Se me hizo una mujer hermosa físicamente, y luego, pues, en el transcurso ustedes vieron, ¿no? Fuimos despacito, poquito a poquito, y empecé a conocerla, y, bueno, aparte de ser hermosa por fuera, es una increíble mujer, es bellísima por dentro, por fuera. La verdad es una mujer completa, tú, de verdad, muy afortunada en la Casa de los Famosos por haber conocido a Julia. Bueno, yo de verdad me encanté por la manera respetuosa con que Rafa me trataba desde el principio, fue todo un caballero, y para mí eso es muy importante, y quería, de verdad, darme el tiempo de conocerlo, y primero que nos convirtiéramos en amigos antes de cualquier otra cosa, y así sentí que podía confiar en él, y me siento muy, muy cómoda y muy feliz a su lado, así que lo admiro muchísimo. Yo creo que de todos de la Casa fue lo que lo hizo mejor, tuvo una mejor conducta, más equilibrada, y de verdad que lo admiro, y para mí la admiración es muy importante, así que... ¡Que viva el amor! El amor genuino y verdadero. No tenemos pétalos, sino aquí se los echábamos. Oigan, ¿siguen viendo la Casa de los Famosos? ¿Siguen al pendiente de sus excompañeros a ver qué está pasando? Claro que sí, yo sigo, seguimos súper pendientes los dos, y apoyando a Full, Dani, Laura, Cervoni, que son nuestro cuarto morado, se han convertido en amigos, de verdad, en esta experiencia, así que estamos aquí al pendiente de llevarlos hasta la final ahora con nuestro apoyo. Hasta la final, pero saliendo también les voy a dar un jalón de greñas porque están haciendo cosas que no me están gustando, pero bueno, hay que ser leales y vamos a apoyarlos hasta el final. Eso es todo. Y pronósticos, ¿quién cree que sea el ganador o la ganadora? Uff, yo digo que está entre Ivonne, Daniela y Cervoni, entre esos tres. Oigan, nos quedan 10 segundos. ¿Han hablado de boda o todavía no? Oye, nomás que va a ser en la playa, eso sí hemos hablado. Algo, algo, un playero. Ajuro, hay que ser uno en México, uno en Brasil, porque hay que equilibrar las cosas. Me encanta, un placer platicar con ustedes, entonces estaremos al pendiente, ¿eh? Hay que prepararme sigo. Gracias. Gracias. Gracias.